Buenas noches. Muy bien. ¿Estás nervioso por el estreno el viernes? Estoy encantado de que la peli salga al recreo y la gente la pueda ver. Encantado. ¿Y cómo describirías desmontando a Lucía en una frase para animar a la gente a venir al cine? Es una locura muy buena, ya veréis. Una locura muy loca. Una locura muy loca. Vale, nos quedamos con eso entonces. Y háblanos de tu personaje. Bueno, pues Carlos es un tipo peculiar. Es un tipo que tiene peligro y que además tiene una manera de expresarse, de vestirse, de estar en el mundo bastante peculiar. Así que yo espero que el público le entienda. Que le quiera, pero yo creo que no le va a querer mucho. No lo sé, ya veremos. ¿Y supuso un reto para ti interpretar a Carlos? Siempre es un reto hacer lo que hacemos porque intentamos ser honestos con lo que hacemos. Pero con este equipo, en esta peli, con Alberto Utrera, con estos compañeros, ha sido maravilloso. Ha sido fácil entonces por el compañerismo que había dado. Sí, sí. Hemos sido una familia y hemos sacado desmontando a Lucía adelante con mucho amor y mucho humor. Genial. Y ya como última pregunta, cuéntanos un poco los proyectos que tienes entre manos de cara al Año Nuevo. Bueno, pues vienen cosas que no puedo contar. Porque es que no se pueden contar. No cuenten nada. Y yo digo, oye, quiero contar. Pero no cuenten. Yo digo, oye, quiero contar. Así que, pero bueno, estoy feliz. Y ahora disfrutar de esta peli que la gente la disfrute y que disfrutemos todos. Pues seguro que lo vamos a disfrutar. Así que muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias.